El falsante, hay vuelto falsante Si no nada me amas como antes, nada te parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante, quiero poder enamorarme Si no nada me amas como antes, ya nada te parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante, yo seguido puedo enamorarme ¿Dónde están las mujeres solteras? Sin ti yo no me vuelvo a enamorar, no sé ni qué pensar Porque todo ya no me sale más, mentir si él no me quiera leal Sin todo amor real, le pido a Dios que pueda perdonar No quiero que te vayamos, no intentarlo porque nos saltamos de una decisión Tú sabes, bebé, perdona, bebé Tú eres, bebé Tú no me amas como antes, nada te parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante Tú no me amas como antes, no me amas como antes ¡Vamos! Y yo no me doy más como antes Yo sí no me amas como antes, nada te parece interesante Yo sé que en el amor soy un falsante No hay selon mente ¡Vamos! Seguimos casamento de nuevo y llame Está la corrucción, como Dios, por favor, los mujeres Necesitando vuestras manos, por favor La cantamos con nosotros, vamos Vamos, vamos, que suene, que suene ¡Suscríbete al canal!